Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo. Espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo soy la que pongo las reglas. No es que tenga que ser a mi manera, pero siempre tengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte a un lado y disfruta la vista. Pero que desfachatez, está nada más beburro y se le antoja viaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿qué tal? Sí, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué sorpresa verte después de todo este tiempo. Me quedamos conmigo de mandarte mensajes, pero hablamos al rato. No tengo ningún mensaje tuyo, ninguna llamada. No es momento, que no quede chismerío. Creo que me corra. No me gusta que Sisi haya llegado sin que yo la invite, pues ni modo. Me la voy a tener que tragar, porque yo dije que hoy no voy a pelear. Y hoy no voy a pelear. Chicas, ustedes vénganse acá conmigo. Mayeli y Lucy, por favor. Sí, guau, qué bonito todo. Me encantó. Andréita, si quieres, se pueden sentar ahí. Qué padre. Y la que se invitó sola también. Me encanta este velero. La verdad es que lo vamos a pasar muy bien. Victoria se lució. Hermoso está todo. Mil gracias. Un aplauso para ti. ¡Claro! Gracias, mi reina. Es para ustedes. El aplauso es para ustedes. Amiga, yo sé que no me invitaste, pero al rato platicamos. Sí, por favor, luego platicamos ahorita. Pero igual no tienes ningún problema estar aquí, ¿verdad? Niños, ni... ¿Romina? Ay, mima, parece que nadie me extrañó a mí aquí. Ay, nadie me está esperando. Yo que vengo de tan lejos de Los Ángeles, ¿pero qué cosa es esto? Ay, ¿dónde están? Me voy a poner celosa. ¿Qué estabas haciendo? Ay, mi hijita, ¿cómo estás haciendo de tus chichitas? Bien, mami. ¿Cómo están las lolas? Ya lulas. Ay, Dios mío. Ay, ¿cómo están tus lolas? ¡Ale! Ay, bebé, no me extrañaste ni nada. Es obvio. ¿Cómo está? ¿Cómo está salido todo? Muy bien. Amo a mis hijos. Desde que llegan a mí se hace una fiesta. Es mi mayor creación. No lo puedo negar. Una cosa muy importante. Cuando vayas a Hollywood me tienes que traer una foto de las manos de Michael Jackson. Por favor. Ay, mi amor. No, es en serio, es muy serio. Ojalá que pudieras ir conmigo, mamacito, linda. Pero no puede. Ay, no puede. Estoy de vacaciones, es válido. Emilio, mi hijo más chico, me encanta porque es muy estudioso, muy inteligente, es más maduro que la edad que tiene. Pero es ocurrente y me hace reír mucho. ¿Y cómo han estado aquí con esta niña estrenando Lolita? Mira, domina, ya sé a quién te pareces. A un muñeco. Buen paso. A un muñeco. Rostro. Pelazo. Lo que más te duele es que todavía no la puedes presumir. Todavía la tiene. Todavía la tengo apretadita. Todavía la tiene. Mamá, ayer hice un berrinche. ¿Por qué? Porque fuimos, estábamos todos normales en la casa, pues desde la niña obviamente se le ocurrió a querer galletas. Ya. Fuimos al súper por galletas. Ay, tío, Tommy. Tío, Tommy. Yo creí que estabas en el súper, papi. Gracias, mi amor. Vamos a ver con su matita, María Casa. Está entrenando. Oye, hablando de eso, la playavita, ¿cómo fue que me iban a traer? ¿Qué? ¿Te la traje? ¿Ya? Sí, pero ustedes que ni me pelaron cuando llegué. Cada quien andaba por su lado. Ay, mamá, hermosa, preciosa. Claro. En esta casa, la estrella. ¿Qué ventajiste? Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es tuyo, no sabes cara. Pero igual no tienes ningún problema estar aquí, ¿verdad? Está fantástico. ¿Cómo crees que me voy a enojar? Ni una te pierdes. Vamos, la vista pudiera estar un poco mejor, obviamente, pero pues a falta de panca, ¿sabes? ¿Me puedes servir una galletita, por favor, con uva? Claro, ¿o qué quieres? ¿Este queso o este queso? El de allá. El de allá, el amarillo. No, 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 esa que está allá. Oye, te platico que para mí es muy difícil estar aquí. Es muy incómodo tener a Sisi enfrente de mí. Cada vez que hay un evento y ella está, no la paso bien. No sé si supiste lo que pasó entre Mayela y Sandra. ¿Entre Mayela y Sandra? ¿Qué pasó? No. Pero igual te llamó para pedirte perdón. ¿Qué? Espérate que no digo nada. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, tú platicales porque fue cosa contigo, mejor tú platicalas. Oh, no, lo que pasa es que tuve un encuentro por teléfono, ¿no? Fue un, una conversación. Con Sandra. Ella la tuvo conmigo porque no paró de hablarme, de decirme cosas, ¿no? ¿Sí se acuerdan la vez que estábamos en el picnic? Sí, claro. Que pasó algo así, como que yo le dije que sería bueno que tomara un... Terapia o algo así, más o menos, me acuerdo, sí. Pues yo le hablé para, para platicar con ella, para decirle que sería bueno que platicáramos de eso para que no lo hubiera tomado como en mal, ¿no? que pensara que yo le ofendí o algo. ¿Que tú le ofendiste? Sí, porque sentí como que se sintió ofendida, ¿no? Pues no, me empezó a gritar la vieja esa. Para empezar, eh... me dijo que... que si yo quién me creía, que no sé qué, que vieja gorda, fea... Ay, Sandra se le va la onda, en serio. Algo, que dijo que... Es que el problema de ella... Algo de México, también me dijo una palabra de allá de su país, este... que... Que fuiste pandillera, que... Sí, que fui pandillera. ¿Pero así de una te dijo todo eso? Sí, sí, sí. Sin tu provocabilidad. Alguien, a mí se me hace que alguien... Que ella se metió a ver algo. No, no, que alguien se metió... Porque está pendeja la vieja, no nomás la cara tiene, sí está. Está bien pendeja, yo siempre lo he dicho. No, porque hay gente que nomás tiene la cara, pero ella sí está. No sabes cómo la gente me pregunta por ti y por la novela y todo. ¿Qué pasa? ¿Te pediste, bebé, allá? Ah, allá sí, sí quiero. Sí, pero él quiere ir, pero le dijiste a tu papá, le tienes que pedir permiso. Pues yo ya lo había platicado con él y sí quiero como llegar a Estados Unidos. O sea, más que nada, o sea, empezar como aquí, pero llegar a Estados Unidos. O sea, a Los Ángeles. A los Hollywoods. ¿Por qué no somos niños normales, esta familia? ¿Por qué no tenemos una mamá normal? Mi familia es como un programa de chiste. Todos se acomodan para alburear y para bulear sobre todo a mí. Pero me encanta porque me hacen sentir como una niña. Oye, pero tampoco tienen unos papás normales. Hay una mamá tan buena que le dio uno a cada uno para que no me lo hagan de pedo. Para que no estén ch... Oye, para que le pidan cada uno a su papá que se lo estén ch... Tú al tuyo, tú al tuyo, tú al tuyo, tú al tuyo. Coméntale cómo estuviste ch... El tuyo para la teta. Y me dice, ¿por lo menos voy a elegir una? Me dice, yo quiero la izquierda. Y me dice, ¿está cabrón esto de andar trabajando para que uno sea... para que otro sea el que se lleve la... La ganancia. La ganancia. Para que otro disfrute. Bueno, pues es que es tu papá. Ay, díganme que sí me extrañaron. Me siento margenal. Abrazo a las curaín. Abrazo a las curaín. Por favor. No, las curaín, ¿qué, Marcos? Abrazo a Marcos. Ay, no, Marcos. Abrazo a Marcos. Ay, ¿quién quiere a la Lolita? ¿Quién la quiere? Su mamacita, su mamacita. Ay, pero Sile, qué ricas. Esas masitas que trajiste de portas. Me vas a hacer engordar. Yo te estoy matándome con la dieta siempre. Si vos estás linda, ¿qué dieta necesitamos? Qué ricura. Estoy con mi amiga Silene. Realmente es una súper querida amiga y siempre que estamos juntas, la pasamos genial. Y hoy vamos a chusmear un ratito. Realmente yo me doy los gustos en vida, querida. A mí me gusta comer cosas ricas. Yo realmente no me complico la vida. A mí, yo me como lo que me gusta, mi carne, mi morcilla, bueno, ahora mi pancito. Mi cuerpo es, gracias a Dios, estoy muy bien, ¿no? Bozos, si yo te he visto en bikini. Por eso yo mi piel, mis músculos. O sea, yo, mi cuerpo es natural. No es que me eche liposexión o lipospiración. La que sí se tendría que hacer una buena lipospiración es una amiga de mis amigas que se llama Mayeli Rivera. ¿Quién es ella? Ah, ella es la, esta mujer de Lupillo Rivera. Sí, exacto. Ay, mira, pero... Está gordísima, pobrecita. No te creo, pero mira. Acá papada, está muy gorda, muy entrada en carnes. Esa mujer es terrible. ¿Ah, sí? Ah, pero cómo, además de gorda y fea, es terrible. Ay, Silene, contame todo, que necesito estar bien preparada. Dicen de que por ahí que la mujer era pandillera. Ah, ¿era pandillera en México? Horrible, de lo peor, dicen. ¿De lo peor? Sí. Pero ella está casada con Lupillo Rivera. Mira, yo oí que esa mujer conoció a Lupillo estando el hombre casado y le iba a armar unos escándalos a la esposa terribles. Oh, my God. O sea, que ella lo sacó del matrimonio, Lupillo. Así dicen, y que la mujer es vulgar de lo peor. Ella cuando entró a una fiesta que la conocí en la casa de Lucy, ni la conocía ese mismo día, amigo, que era mala madre, que mi hijo iba a estar arreglado de mí. Una sarta de pelotudeces que yo le digo, perdón, no te conozco. ¿Cómo te llamás? No sé ni quién era. ¿Ya ves que dicen que tiene como marcas? Ay, las marcas en la cara. Sí. ¿Y esas marcas en la cara? Yo se las vi. ¿De qué son? Dicen que son de cuando ella andaba en pleitos. Qué horror. ¿Y por qué mis amigas son amigas de ella? No entiendo, no entiendo. Ay, no sé. Pues mujer de seguro porque está casada con el hombre y ahora tiene otra vida diferente, supongo. Claro. Ay, pero esta chancha es de lo peor. Hay que tener mucho cuidado con esta mujer porque es de la peor calaña. Yo no me voy a meter con ella, pero si se mete conmigo, ahí sí me va a encontrar. Mira, si tus amigas salen con ella, que salgan ella, pero vos no te involucres con ese tipo de personas. Ni la necesitas. No. No, la verdad que no. Ahora que quiero amigas, sí. Oye, Maya, te quería felicitar, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti porque sé que le tienes un poquito de miedito al agua. Ay, ya sé. Sí, bastante. Y aparte, también el pole dance, que no te gustaba nada y eso finalmente es lo que define quién es uno. La verdad, a Mayeli le he tomado mucho cariño porque es una mujer con mucha voluntad. Que no te gusta que te amigas de su reto. Sí, sin gustarme, pero lo entregué. Pero lo atraviesas. Dices, ¿te importa? Yo quiero aprender pole dance. Yo también. Se me antoja mucho, se me antoja mucho. Vamos, sí. Está bien padre. Es tremendo ejercicio. ¿Tú a qué le tienes miedo, Luciana? Yo le tengo miedo al agua. Muy pocas cosas. También igual la... Al agua. Yo he pasado cosas muy difíciles que me han dado fuerza y no a tenerle miedo a casi nada, pero al agua se le tengo miedo. ¿Saben qué, chicas? Voy a ir a agarrar algo y como, ¿quieren algo? No, no. Yo creo que te alcanzo. ¿Le tomar algo? No. Yo no te alcanzo. ¿Y tú, Victoria? ¿Y tú? ¿Le tienes miedo a algo? Yo le tengo miedo a las cosas que no puedo controlar a los aviones. Por ejemplo, cuando estoy en un avión, yo viajo mucho, y se mueve un poquito el avión, me pongo a pensar de que si algo pasa que Dios no lo quiera. Cancelado. Está fuera de mi control, ¿no? Le tengo miedo a una enfermedad fea como el cáncer, por ejemplo, que es algo que no entiendo cómo no le hagan solución. Correcto. Ay, pero mejor me voy a tomar algo. Con permiso. Correcto. Las cosas feas mejor. No te dan miedo. Cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. Fuera. Hola. Hola. Uy. Wow. Se mueve un poquito, ¿no? Bastante. Oye, mujer. Tengo mucha hambre. Yo también tengo un poquito de hambre. Yo quería hablar contigo. Por si, tío. Hace días, ¿eh? Pero creo que es la primera vez, en realidad, que compartimos, ¿no? Como debe ser, porque la vez del picnic ya viste lo que se habló. Oh, yo sé. No tengo ni la mínima idea de lo que tú quieras hablar conmigo, pero te voy a escuchar. Aunque en el picnic me di cuenta de lo mala amiga que eres. Yo sé que tú, hace un tiempo, estuviste hablando de mí con Elisa, ¿verdad? Ajá. Y hablaron cosas muy bien feas. ¿Con Elisa? Con Elisa. Con Elisa. ¿Qué idea? Porque la mayoría de veces siempre hablábamos cosas feas. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué hablaban cosas tan feas? Porque queríamos. Sí. Pero yo creo que eso no es correcto. Yo soy una persona que le gusta hacer las cosas de frente. Oh, pero no nomás de ti. Bueno, pero yo hablo por mí. Ay, esta vieja. ¿Qué se cree? ¿Viene con el cuento de que es sincera? Sí, es la que más critica. Vieja hipócrita. Estamos en un mundo muy pequeñito. Entonces, yo creo que es mejor, en lugar de que haya una tensión entre tú y yo, que yo te lo diga, que lo sé, que estuviste haciendo cosas bien feas de mí, que no me parece correcto. Sí. Y ya que estamos aquí y que tenemos un círculo de amigas, este, que hagamos las cosas bien, ¿no? O sea, yo creo que no hay necesidad ni de que tú hables de mí, ni de que yo hable de ti nada. Entonces, es mejor, esto está más bonito, ¿no crees? Ay, sí, sí. A mí me vale madre lo que digas. Me da su... Primera vez que en realidad te escucho la voz y que te veo. O sea, ahorita te estoy hablando y a mí me gusta ver en la cara a la gente, ¿ves? Sí. Y si hablo de ti, ¿qué va a pasar? No, 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 no. Esto no es una amenaza. Tú eres una persona totalmente libre de hablar de mí lo que quieras. Pero, ¿qué le pasa, Mayeli? Mami, no me hables así. A mí me gusta que las cosas sean de frente. ¿Ves? Como yo con Victoria, estoy aquí en el día de hoy. No, pero ella no está ahorita. No está ahorita, pero te lo platico si me quieres escuchar. Digo, estoy aquí el día de hoy porque creo que Victoria no actuó de la forma más correcta y por eso no la apoyé el día que se peleó con Sandra. Ajá. Entonces, yo no puedo apoyar la traición. A mí las cosas por la espalda no me gustan. Sí. Y soy muy clara yo. ¿Tú ves el día lo bonito que está? Sí, está hermosa. Y así soy yo de clarita. Y me gustan las cosas como van al Chile, como dicen en México. ¿Vale? Está bien. Ay, sí, sí, ya me cansaste. Qué gu**a estar aquí contigo. Ya vámonos. Que eres más aburrida que las pláticas de Sandra Vidal. Dí una cosa, amiga, sé sincera. La verdad que la mía está más linda que la de Lucero. La verdad. Están más grandes. Depende de quién. No, están más bonitas. Están más bonitas. Están más bonitas. No, porque la verdad la belleza es subjetiva. Lo que es bonito para ti es lo más bonito para ella. Estás hermosa, estás bella y ya. Ay, sí, si tú siempre luciéndote te crees la última Coca-Cola del desierto. Bueno, pues saludos. Gracias por invitarnos y gracias por todo. Se encantó. Qué linda eres. Soy lo más. Qué linda. Qué hermosa. Quedé de verme con Andrea y con Cici para arreglar de ciertas cosas que no han quedado claras todavía. Hola, preciosa. ¿Cómo está? Bonita. Bien, mi amor. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, amor. Con hambre. Como siempre. Yo también. Estamos esperando a Cici para que Victoria y Cici se terminen de arreglar, que es lo que yo quería que sucediera en el velero, aunque no sucedió. Vamos a poner la verdad sobre la mesa. Pues sí, mira, las cosas de frente, ¿no? Como de veces. Exacto. Para no andar con el teléfono descompuesto que tan mal nos cae. Así es. Hello. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, Victoria. ¿Tú? Ay, por favor. Sí, sí. Así vamos a empezar a platicar. Buena herida. Bienvenida. Gracias. Por favor, de una vez, no vasos de agua, no comida en la cara, ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Quién era de los vasos de agua y la comida en la cara? La que empezó fue... Yo o tú. La que empezó fue... Nada más digo, pero yo estoy con ganas de platicar. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Claudia, ¿estás a la defensiva? A ver, Victoria, hoy pareces el papagayo de siempre. He intentado hablarte para arreglar las cosas y no me dejas. Escúchame. Yo me caracterizo por hacer las cosas de frente, Victoria. Y tú lo sabes. Yo no me voy por la espalda, yo no ando hablando de nadie. La razón por la que yo fui al barco, que además me dolió mucho que no me marcaras para invitarme. Me dijo Andrea lo del barco y yo me parecí de fresca que soy, como de costumbre. ¿Me explicó? Yo fui al barco para que sepas que yo soy tu amiga y me dolió mucho que en el barco me trataras como la mierda como me trataste. Tuviste una actitud muy grosera conmigo. Te vi ahí con la Mayeli, con la Lucelva, de Groupie, que yo las mastico, pero no las trago. pero tú hablaste con ellas y hablaste con ellas de mí y hablaste con ellas de que se me había presentado un chico, lo cual es cierto. Entonces, les dijiste esto y les dijiste mil cosas más que si yo te había traicionado que cómo no estuve contigo. Yo no puedo estar contigo. No puedo estar contigo con lo que pasó con Sandra porque lo que tú le hiciste a Sandra es una traición por la espalda y yo, perdón, con la traición no puedo. ¿Le gustó el arroz? Ese es el frito, este es el con gris. Prueba este, te va a encantar. Mi amor, porque está tan rico. Vas a ver que este te va a gustar mucho también. ¿Le gustan? Papi, ¿por qué veo doble? ¿Por qué veo doble? ¿Te sirvo? Estar en familia es mi máximo, es mi mayor momento, es como mi cobija más pachoncita. Acabo de llegar a Los Ángeles, estoy adquiriendo una casa que me la están remodelando a mi gusto. Ahí voy a poner, obviamente, es la casa donde voy a vivir con mis hijos cuando vayan, vengan y todo. Ya hice muchas amistades y estamos preparando todo lo que es la parte de la oficina. Allá en Los Ángeles hay... O sea, el plan ya es agresivo así de... No, claro, siempre. Yo soy agresiva natural, amigo, perdón, no te sientas agredido, pero yo soy así, intensa. O todo. Pues se va a ir tres meses seguidos y... Sí, la casa está grande, o sea, la casa tiene muchas habitaciones y muchos espacios, entonces está perfecta para poner ahí la oficina, el gimnasio. O sea, ya no sabemos dónde se nos va a ir esta mujer. No, ¿cómo que dónde me voy a ir? ¿Dónde vamos a ir? Porque tú vas conmigo, vas con mi academy. Yo tengo una vida aquí con mi mamá. Ay, a mí llévame, Ay, yo te lléve. Mi vida, mi vida. Sí, la amiga y la amiga, sí. ¿Cómo que dónde vamos si Romina está estudiando el CEA? Los fines de semana pueden ir. Tenemos que ir y venir, tenemos que ir y venir. Por eso, pero igual tú estás de vacaciones. no, yo me voy. Yo estoy preparando una recámara para cada uno de ellos. Por eso. O sea, literalmente ellos cada uno tiene su espacio, su recámara. Con mis hijos tengo una comunicación panorámica, absoluta. Ellos se divierten mucho con mis locuras porque saben que son solo eso, mis locuras. Me encanta que hayamos logrado hacer un grupo así como de seis viejas que van aquí y allá porque, pues, es lo que, es mi público. Ah, pues, que te apoyen entonces, ¿no? No, pues, a mis amigas yo se los regalo para que ella me... No hay mejor publicidad que la de boca en boca. Está bien. O sea, a mis amigas yo se las regalo para que ellas les cuenten a sus amigas y quieran a comprarlas. ¿Y a ellos qué no nos vas a regalar? A ella, está mal. Y a él quiere sus patas de gallo. ¡Oh! También. Bueno, ahí tú le chingas la crema de tu mujer. Los hombres cuidan más las cremas que las mujeres. Hay que intensas hoy. A las mujeres sí nos regalamos. Tú eres un niño que tienes todavía listo y natural de nacimiento. Así que tranquila. Sí. Punto número uno. Mi actitud en el barco fue tal cual porque así me sentía, Cici. Porque yo no soy hipócrita y no soy deshonesta y no puedo mentir y no puedo pretender que estoy feliz o que estoy disfrutando el momento maravilloso de que apareciste después de que no te vi. En ningún momento apareciste que me hayas hecho llamadas que tú dices puede que sean ciertas, puede que no. No lo sé. No importa. Hubieron otras personas que me encontraron, que estuvieron conmigo, que me buscaron para ver si estaba bien. Tú y yo ya teníamos una relación de amistad que yo pensé que estaba bastante estable, bonita. De acuerdo. Todavía nos seguimos conociendo, ¿cierto? Todavía. Pero aún así yo he estado contigo, te he apoyado al 100% en todo momento. Cuando la gente se ha metido, yo meto las manos al fuego por la gente que yo quiero. Y no me importa quién sea, se llame Niurka, se llame incluso Andrea, se llame quien sea. ¿Cómo es posible que mi amiga Sisi se haya ido del lado de Sandra sin ni siquiera haber escuchado mi versión? ¿Es un problema de tener el cabello rubio? ¿La gente se vuelve tonta mientras más rubia es? ¿Qué pasa? A mí lo que me molesta es lo que tú hablaste con Nayeli y lo que hablaste con Andrea. No tienes derecho, no tienes derecho a decirles que me llevaste un doctor, no tienes derecho a hablarles de mis problemas médicos, no tienes derecho a hablarles de que si me presentaste un galán o no me lo presentaste. Eso es totalmente incorrecto. Como no tienes derecho a maltratarme como me maltrataste en el barco. Bueno, fue un gusto, porque tampoco te portaste como una sedita que digamos tan poco. Ahora, tú no actuaste de manera correcta y yo vengo a decírtelo a ti y no ando por ahí dando vueltas. ¿Ves? Sabes que yo me voy. Estoy pa' esto. Perdón. Sorry. Realmente me voy porque Victoria me hartó. Es como una cotorra que no se calla y me da tanta... Ahorita les pago la mitad de la cuenta, ¿vale? No es necesario. No, no hace falta, no hace falta. Ay, qué arrojito. Bueno, carajo, es que no es esto, no es esto, no se puede arreglar. a demostrar que es amiga y que está bien y en paz. Esto no se puede arreglar. Es que las cosas no... O sea, tiene que haber parte y parte. Tiene que ser aceptar un 50 y aceptar un 50 para que las cosas se puedan conciliar. Y yo estoy aquí tratando de hablar con ella y ahora viene ella a recriminar y a reclamar que la trate mal en el bar. Sí la trataste mal. Perdóname que te lo diga, Andrea, pero de verdad yo no esperaba verla ahí. Victoria, yo te quiero mucho y ojalá algún día nos amiguemos. ¿Qué tal? Why did you return my jacket? My favorite jacket. Mira, Athena. ¿Cuántos de estos hay? ¿Tú traes uno? Listen to me. Listen to me. Listen to me. No me levantes la voz. Listen to me. Esta Athena tiene un carácter muy fuerte, pero que no crea que conmigo va a poder. A mí no me gustan los niños malcriados. Tienes como 20 de estas. Ve. Ve esta. Yeah, well, now I can have 21 if you wouldn't return my favorite one. No sé. No sé si las regalo. Malagradecida. Malagradecida. ¿Eso viniste a regañarme? Yes. What if I just went out and returned your Chanel purses? You wouldn't be happy, would you? You're going to buy me a new one. Me idea tus palabras, Athena. You're going to buy me a new one. No me exijas. In fact, you're going to buy me two new ones. ¿Me estás exigiendo? Me estás exigiendo. Me estás exigiendo, ¿verdad? Me estás exigiendo, ¿verdad? Tú sabes que yo no funciono de esa forma. No funciona de esa forma. Esta niña se está pasando, que se está creyendo, pero ella sabe que ella no me puede desafiar. Vete, vete. No te quiero ver. Con esa actitud, ¿sabes qué? Te voy a regresar a la escuela pública. No te puedo escuchar. No, amor, ni siquiera. No puedo bloquear a los haters. Básicamente, la mina está diciendo que está ofendida porque yo llamé a la familia política, porque le dije que el marido mete la p***, le mete los cuernos. Porque el marido, ella sabe todo eso. En realidad, por lo que ella realmente se enojó conmigo, es porque le dije gorda. Otra vez, en cita con mi life coach. Realmente, desde que estoy viniendo, me siento mucho mejor. Y pienso que el tiempo que invierto acá es realmente productivo. Pero bueno, ¿está gorda o no está gorda? Es gorda. Ahora está un poquito desinchadita, pero sigue siendo gorda. ¿Por qué se enfada a una persona que es gorda? ¿Por qué la llames gorda? O sea, es que le estás diciendo la verdad, te estás enfrentando a la verdad. Y eso es lo que quiero conseguir de ti, que digas la verdad. Y la dije, porque en realidad le dije la verdad. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen que soy vegetariana, que no soy vegetariana, ¿entiendes? Y ahí sí, ¿entiendes? Me ofendo. Pero esta chica, la llamas gorda, le está diciendo la verdad, lo tenía que haber tomado de una forma. Diciendo, hombre, mira, a lo mejor mi amiga me está diciendo esto por alguna razón. Claro, exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Que es violenta? Es súper violenta. ¿En serio? Es una mujer agresiva. Y ya dijo, le dijo a unas amigas mías que me quieren madrear. La verdad es que la gorda pandillera me dijo cosas demasiado fuertes. ¿Quién se cree que es? Pero bueno, o sea, vamos a ver, una persona es violenta, tú eres más violenta, ¿ok? Una persona es asesina, tú eres más asesina, que es una serial killer, tú eres una serial killer, pero le echas dos cojones, ¿ok? No, pero... No me mires así. No, porque yo no soy una persona violenta, ni soy una serial killer, ni soy una asesina, no lo soy. ¿Cómo voy a hacerlo? Es una pendeja completamente, que estás completamente todo el día con miedo de las cosas, no puedes tener miedo a la gente. Tienes que enfrentarte a las cosas, enfrentarte con un par de narices. Ella y yo nunca tuvimos química y realmente somos patos de distintas categorías. Y ella lo único que hizo fue dedicarse a criticarme. Te enfrentas a esta chica, vas y le pides perdón. Perdona, has adelgazado, te llamé gorda, lo siento muchísimo. Ahora, que está delgadita, ¿sabes lo que no te digo? Delgadita nunca va, no, no está delgadita, sigue entrada en carnes. Que sigue entrada en carnes y le dices, lo que te he dicho, lo digo de verdad, pero no le dices, ay, lo que te he dicho te lo digo de verdad, perdona, no quería ofenderte. Mira, te lo he dicho de verdad porque estás gorda, estás hecha un mastodonte auténtico. Le estás haciendo un favor, ¿entiendes? Lo mismo digo yo, querida. ¿Por qué le molesta a la gente que le digan la verdad? La verdad ofende. Si sos gorda, ¿qué te importa que te diga hipopótamo? Estás gorda. Hola, ¿cómo estás? Carita, ¿cómo estás? Amiguita, qué guapa. Gracias. Estoy recibiendo la visita de Victoria en mi casa, según tiene algo que contarme, vamos a ver qué será. Oye, qué bueno que me viste al barquito. Ay, qué padre. La pasamos rico, ¿no? Con todo y todo. Sí, ay, ya sé. Con todo y todo. Oye, pero es normal, ¿no? Con ustedes eso. ¿Qué? Pues que haya, sí, cosas. ¿Cómo qué? Broncas. Pues, la verdad yo no lo veo normal, pero pues siempre pasa, yo no sé por qué. De hecho, en el yate, ¿qué fuimos? Este, tu amiga, sí, sí, ¿qué crees? ¿Ya ves que me fui a agarrar algo de comer? Ajá. Ok, pues cuando me fui a agarrar algo de comer, se fue atrás de mí, ¿no notaste? Cuando estábamos en la parte de enfrente. Estábamos enfrente y me fui a comer algo porque traía mucha hambre, se fue atrás de mí, me siguió ahí atrás. Y llegué y me dice, quiero hablar contigo. Y yo, ah, sí, de ahí, ¿qué? Pues yo comiendo. Yo cuando estoy comiendo no me importa nada. Y le digo, oh, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu rollo? Sí, me dice, oh, que estuviste hablando unas cosas conmigo, de mí, perdón, de mí, con Elisa. Y yo. O sea, el año de la catapulta. O sea, la verdad ni me acuerdo, ni recuerdo qué fue. Seguramente, a ver si con Elisa, pero como estabas ahí con ella. Claro, como yo tuve mis dudas, dije, tal vez sí dije, tal vez no dije. Y cuando uno dice algo, no se debe de retroceder. Y le dije, bueno, ¿y si dije o no dije? ¿Qué me vas a hacer? Bueno, Cici, ¿tú quién te crees para venir a decirme a mí de quién voy y de quién no voy a hablar? Yo hablo de quien quiera y donde quiera. Yo no sé, Andrea, qué tenía en la cabeza cuando se le ocurrió invitarla y no avisarme, por lo menos, que yo le dijera, oye, bueno, a lo mejor y sí que venga. Por lo menos yo saber. Las cosas no se pasan por encima como si no hubieran pasado, porque así no es la vida. ¿Hablar de eso? Por supuesto que no, porque yo no quería entrar en detalles de lo que pasó con Sandra. Además, o sea, Lucy, ¿cómo se le ocurre de repente meter el tema? Oye, pero es que Sandra, dentro de todo lo malo, fíjate lo bueno, ¿de dónde saca semejante barbarie de que ahora la viene a poner como salvadora de la familia? No, ¿sabes qué? Mira, a mí, no, no. Cuando yo sé que no es cierto. Es que esa Sandra, para lograr hacerme daño a mí, necesita esforzarse mucho más. Ella no puede conmigo. Nada más un chismerío fuera de todos ustedes. Porque esa mujer está mal del cerebro. Pero de verdad, de verdad, de verdad que está mal. Está para doctor, güey. No, es que te lo digo en serio. Cuando yo no la quise meter a la cárcel es porque me da pena ese pobre niño. Y yo le he estado diciendo a Lucelva que la mande con un doctor, con alguien que le dé una ayuda profesional. Güey, se pone a decirle a Lucelva y a Niurka que tus hijos no son tus hijos, que nada más son hijos de Lupillo. ¿Cómo se le ocurre decir semejante estupidez? ¿Qué? ¿Ahora se está metiendo con mis hijos? Eso sí que no. Esta vieja ya se está buscando que le parta a la madre. Si les dijo eso a ellas o algo, esta vieja se acaba de meter en un problema conmigo serio. Mira, tengo una idea. Te veo esta muñequita. ¿Ves? Que parece una cosa así. Tú eres capaz de decirle a esta muñequita, eres una gorda bestial. Está hecha un chorizo, una morcilla, como decís en Argentina. ¿Te atreves a decírselo a la muñeca? Venga, atrévete. Sandra. Gorda. Gorda no, gorda. Sos una morcilla salvadoreña, de las petizas gordas feas. No sos de las ricas argentinas. Mira el culo, gorda. Mira el culo. No tienes, tenés un culo que pareces un piano, gorda. Sos un piano con tacos. Y por más que te pongas tacos, seguís gorda. No tenés dos dedos de cerebro. Tenés así de grande, pero nada más. Grasa por todos lados, eso. ¿Sabés qué? Dios me hizo a mí bella. A vos nunca. Por más que te pongas cinco pestañas y cinco pelucas en ese pelo, nunca, nunca vas a ser normal. Sos una gorda fea. Gorda, pandillera, morcilla salvadoreña, mal cojita. ¿Y qué? Bueno, ahora imagínate lo contrario. Imagínate que esta muñequita estupenda, que sí que está un poquito gorda, la verdad, está perfectamente flaquita, estupenda, se ha hecho todas las liposucciones, todo el rollo, y está guapísima, delgadísima, monísima. Y la tienes que pedir disculpas. Ok. Respirando, piénsalo. Ok, ex gorda. ¿Te pido disculpas? No, no, ex gorda no. No, no, por ahí no puedes empezar. Ok, ok. Tienes que ir de corazón, porque eso también es liberar cosas, eso también es liberar energías. Bueno, ya sé, ya sé. Le voy a pedir perdón por lo que yo sé, sé que le quiero pedir perdón, no porque sea gordo o no sea gordo, porque seguro que va a salir gorda igual. Bueno, listo, está bien, tengo que pedirle perdón y tengo que darle para adelante con esto, que se acabe este quilombo. I can't go. ¿Vas a ser? ¿Vas a ser? Ahora ya vuelve a comer otra vez, se pone feliz. Oh, my God, ya me está dando dolor de cabeza tanto a pedir disculpas. Ahora ya puedo volver a comer, porque ya estás feliz, le vas a pedir perdón. En serio, vete, pida disculpas de verdad. Te vas a liberar tú totalmente, porque mira, mis objetivos son siempre objetivos positivos, no negativos. Creo que estas terapias me han venido como anillo al dedo. Me siento otra vez yo, me siento como un pez en el agua, dueña de mi vida. Realmente me he quitado un gran peso encima. A todas también les dije, métanse conmigo, métanse con fulano, sultano, perengano, con mi marido, con lo que tú quieras. Pero con tus hijos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en un futuro, mi hija se puede enterar de eso. Y va a decir, ¿y qué va a pensar? No, claro. Qué estupidez. No, pero ¿sabes qué? Que, mira, es como yo le dije el otro día a una amiga. Le dije, yo vine al mundo para ser feliz, no para complacer pendejas. Pero, tampoco la voy a dejar que ande abriendo la boca por donde quiera. ¿Ok? Por eso... O se calla o la callo. Ten cuidado, Sandra, porque el pez por su boca muere. Y tú me vas a conocer a mí. Por más que lo piense. Y créeme, amiga, que eso no van a ser frijoles con caca. Va a ser caca pura. Yo te ayudo a recogerla porque mira que ya tengo una técnica. Ay, amiga, ¿no sabes qué ganas tengo de decirte que le pongas una buena revolcada a esa pendeja que es lo mínimo que se merece por lo que te hizo? Cuando yo me estoy revolcando en el piso con la enferma mental, que puede que sea su amiga, ella puede escoger con quién se revuelca o con quién no. Espérate, me entero que la loca se fue a la casa de Sandra con Yurka a consolarla, a ver si estaba bien. Cuando Sandra y Sisi se han puesto una peleada de pelos, de jalones, de cachetadas, Sandra le aventó una piedra en la cabeza. ¡No! ¡Por favor! ¡Qué madre! ¡P***! Y la verdad, yo no sé si la actitud de Sisi no me está agradando para nada. A fin de cuentas, ¿en qué quedaron antes de que se fuera? Mira, en este momento, yo me siento a gusto contigo, te quiero conocer más, me caes poca madre, Andrea también, quiero que salga algo ch*** de aquí porque carajo, yo vine a este mundo a divertirme, a pasarla bien y la gente que se quiere divertir conmigo se divierta, es bienvenida. Y la tonta parte de que va y se mete a mi fiesta de mi barquito que yo preparé para mis amiguitas que quise invitar, viene y me dice, ¿A estas? ¿Las trago? Pero no, no, mentira, me dijo, a estas las mastico pero no las trago, ¿eh? Cuidado, cuidado. O sea, ya sabe. No, amiga, pero mira, ya sabes que esas personas nunca se van a componer árbol que nace torcido jamás su tronco en deles. ¡Gracias!